En Morelia, el gobernador Silvano Auroles Conejo hizo entrega de la primera etapa de remodelación de las instalaciones del Centro Deportivo Ejército de la Revolución y dio el banderazo de arranque de la modernización de la alberca olímpica, acciones que fortalecerán la recuperación del tejido social por medio del deporte. Estas obras, en su conjunto, están valoradas en cerca de 140 millones de pesos. En Uruapan y la región oriente de Michoacán, la Coordinación General de Comunicación Social, en conjunto con la Asociación Nacional de Locutores de México, realizó la clausura del Diplomado de Locución y Periodismo que cruzaron comunicadores, comunicadoras y periodistas del interior del Estado. En Huétamo, tras 50 años de operación de la Unidad de Servicios de Salud de este municipio y luego de que la nueva obra quedara en el abandono desde 2014, el gobernador Silvano Auroles Conejo entregó totalmente equipado el nuevo y moderno Centro de Salud de Servicios Ampliados, beneficiando a más de 22 mil habitantes de la región, con una inversión cercana a los 57 millones de pesos. En Sitácuaro, con una inversión de 50 millones de pesos, el mandatario michoacano inauguró la segunda etapa de la reconstrucción y modernización de la Avenida Revolución. Esta acción dará mayor fluidez y orden al tránsito vehicular, mejorando la calidad de vida de las y los sitacuarenses. La Secretaría de Seguridad Pública fortaleció el despliego operativo de seguridad, prevención y vigilancia en distintas regiones del Estado. Con la instalación de filtros de revisión, patrullajes y recorridos pie-tierra, se han registrado más de 300 acciones, entre ellas la recuperación de siete vehículos con reporte de robo. En Morelia, el gobernador Silvano Auroles otorgó reconocimientos y un recurso económico a los cuatro medallistas michoacanos, que por su esfuerzo y entrega en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018, así como bonos especiales a quienes participaron en la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil del presente año. En Contepec, el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario, entregó 500 paquetes de gallinas ponedoras del programa Si Produzco, en beneficio de igual número de familias, con una inversión mayor al millón 280 mil pesos. Lunes 17 de septiembre del 2018 Exigen restitución los nueve expulsados de la Universidad Michoacana. FESEMS pide más de 500 millones de pesos de presupuesto para cerrar el año. Cobaen reporta cierre de plantel en Antunes por violencia. Toman inconformes el Spoon por desvío de cuotas de recreación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx, desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted este lunes, inicio de semana laboral. Y bueno, pues déjeme decirle que los nueve estudiantes que fueron expulsados por aquella revuelta en la Universidad Michoacana, donde destruyeron e hicieron desmán y medio. Bueno, pues ahora ellos exigen regresar a la Universidad Michoacana. Hoy dieron rueda de prensa y ahí estuvo Tere de la Torre. Ocho jóvenes de los nueve expulsados de la Universidad Michoacana exigen su restitución. Joel Caro Ruiz, abogado de los expulsados de la Máxima Casa de Estudios, acusó irregularidades en el proceso jurídico interno que se sigue a sus defendidos, que participaron en la toma de 66 días de septiembre de 2016 en Ciudad Universitaria y otras facultades como Medicina. Además de que es incomprobable, señaló su participación en dicha toma. Y el rector Medardo Serna González incumplió un acuerdo que, según refirió el abogado, fue aprobado por Tribunal Universitario y que en ese entonces se celebró con el rector de que serían sancionados por un año con la condicionante de que ya no se manifestarían en público para poder reinstalarlos tras suspensión de un año. Y también les condicionó a que se desistieran del amparo. Ese acuerdo no debía pasar por Consejo Universitario, que fue finalmente el que por voto unánime de sus integrantes decretó la expulsión de estos jóvenes. Todos pertenecen a la casa del estudiante Isaac Arriaga, de los cuales uno de ellos se ha desistido ya y se ha ido a estudiar al Estado de México, según se dio a conocer esta media mañana del lunes en rueda de prensa. Pues se han quedado sin la protección legal al haber cumplido su parte de desistirse del amparo, en tanto el rector no cumplió con aplicar esa sanción de suspensión de un año, habiendo iniciado por el contrario y, en cambio, un proceso de dilatación legal para afectarles más y que de prolongarse se traducirá en que pierdan de nueva cuenta un segundo año sin clases. De acuerdo a Joel Caro, este proceso está lleno de estupideces procesales y hay 10 violaciones en el procedimiento, por lo que se pide la restitución de los jóvenes que fueron expulsados el 9 de marzo de 2017. Teresa de la Torre, respuesta. Por otro lado, la FESEMS exige más de 500 millones de pesos para cerrar el año. La información con Yasmín Ferreira. El Frente de Educación Superior y Media Superior del Estado, la FESEMS, amagó con iniciar movilizaciones a partir de este martes en la mayoría de los municipios y el gobierno del Estado no se pone al corriente con el pago de los adeudos con varias instituciones educativas. El dirigente del FESEMS, Gerardo Bolaños, informó que ha solicitado audiencia al gobernador Silvano Aureoles para abordar la problemática y evitar movilizarse una vez que se comprometa a pagar los adeudos. Asimismo, acudirán al Congreso del Estado para solicitar una ampliación presupuestal para el siguiente año de alrededor de 514 millones de pesos y no padecer cada cierre de año las crisis financieras. Por su parte, Eduardo Mendoza Andrade, líder del Sindicato del Colegio de Bachilleres, informó que sus compañeros protestaron en la Secretaría de Finanzas con el fin de que se paguen alrededor de 250 millones de pesos y confirmó que no haya actividad académica mientras no haya pago. De no atender dicha demanda, los 98 planteles al interior del Estado estarían parando completamente actividades. De cualquier forma, ambos dirigentes sindicales confiaron en que producto de la reunión con el gobernador se logra establecer el diálogo y avanzar para obtener el pago de sus adeudos pendientes. Yasmín Ferreira, respuesta. Bueno, y el COBAEM reporta cierre de plantel en Antunes. Esto por la violencia que se ha generado en ese municipio. La información con Yasmín Ferreira. El Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán mantiene cerrado desde hace días su plantel en la localidad de Antunes, municipio de Parácuaro, en la Tierra Caliente ante la violencia reportada en ese lugar. Eduardo Mendoza Andrade, líder del Sindicato del COBAEM, informó que no ocurre así en la cabecera municipal u otras localidades de la región. Sin embargo, en Antunes se ven afectados alrededor de unos 500 alumnos y 40 profesores que han dejado de asistir para dar clases ante los riesgos de inseguridad. Reconoció una situación difícil en el lugar debido a la disputa de los grupos delincuenciales locales, por lo que ha pedido a la plantilla escolar y académica resguardarse y no acudir al plantel ante las balaceras. Incluso no descartó una especie de toque de queda después de las ocho de la noche. En conferencia de prensa, lamentó que sea la violencia la que continúe prevaleciendo en la Tierra Caliente Michoacana y afecta a la población juvenil que debería de estar estudiando y no cuidándose de los delincuentes. Mendoza Andrade solicitó a las autoridades de seguridad pública atender de inmediato la situación y garantizar tranquilidad a la población. Lo importante, dijo, es no poner en riesgo a los ciudadanos. Yasmín Ferreira, respuesta. Por otro lado, toman inconformes el SPUM y esto, bueno, por el desvío de cuotas de recreación. La información con Tere de la Torre. Profesores universitarios integrantes del Consejo de Administración del Centro de Recreación Universitaria Vasco de Quiroga, Krumbach, tomaron este lunes a temprana hora las oficinas del sindicato de profesores de la Universidad Michoacana SPUM, colocando cadenas en el portón de la sede sindical en exigencia de que la dirigencia del gremio entregue los recursos que por cuotas de los socios se generan, mismas que no se han recibido desde hace un año en este centro de recreo de uso de los académicos nicolaitas, acusan al líder del SPUM, Gaudencio Anaya Sánchez, como responsable del cambio de dirección en la ruta habitual de la entrega de estas cuotas, que son descontadas vía nómina al mes y que el área de finanza sindical debe entregar a tesorería de la asamblea de socios, lo cual no ha ocurrido desde hace un año y se refieren a 350 mil pesos mensuales que ahora se encuentran en poder de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, a donde han sido depositados por capricho, acusan de Gaudencio Anaya, quien quiere, por decisión unilateral, asumir el control del centro recreativo. Armando Aguilar Mendoza, uno de los integrantes de este consejo de administración, informó lo anterior y dijo que el Krumbach cuenta con más de 700 socios espumistas, de los cuales cada uno aporta una cuota mensual de 500 pesos que se descuentan vía nómina. Y si bien dijo desconocer el paradero de ese dinero o si este fue utilizado para otras acciones sindicales o personales de Anaya Sánchez, Aguilar Mendoza refirió que la falta de la de ese dinero ya está causando estragos en las instalaciones del Krumbach, al cual le hace falta mantenimiento porque está en franco deterioro. Es por todo ello que la Asamblea General de Socios de este centro, celebrada el fin de semana pasado, ha mandatado que se inicie esta jornada de lucha con carácter de indefinida, responsabilizando totalmente al dirigente espumista, a quien exigen el reintegro total de las cuotas de mantenimiento y las que se sigan descontando de pagos salariales posteriores. Teresa de la Torre, Respuesta. En más información, mire usted que para terminar con los baches en esta capital michoacana, el ayuntamiento moreliano contratará a 25 empresas privadas. Esto con la finalidad de que no haya un solo bache de aquí a fin de año. La información con Carla Ayala. Para cumplir con la meta de acabar con los baches en Morelia, para antes de que concluya el año, el ayuntamiento de Morelia contratará a 25 empresas privadas y 5 brigadas externas para atacar el descuidado de las vialidades. En entrevista, el secretario de Obras Públicas del municipio de Morelia, Sergio Adem Argueta, informó que el ayuntamiento en esta semana habilitará a 5 brigadas de bacheo para que sean 12 las cuadrillas en acción. Además, con economías de otras secretarías del gobierno municipal y recursos que dejó etiquetados la pasada administración para bacheo, pagarán 13 millones de pesos en anticipos con la finalidad de contratar a 25 empresas privadas. El total que requiere el ayuntamiento para contratar a las empresas privadas son 150 millones y para depositar los anticipos corresponden el 20% de este. El resto lo buscarán a través de gestiones. Por lo anterior, el funcionario municipal advirtió que para la próxima semana habrá cierres paulatinos en las calles, de ahí que pidió comprensión a la ciudadanía porque se espera que haya caos vial. Cabe destacar que para la intervención de las calles el ayuntamiento está siendo asesorado por expertos de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, quienes a través de aparatos sofisticados estudian la calidad del suelo, ello con la finalidad de conocer qué tipo de intervención requiere cada arteria. Según el secretario, son 40 vialidades las que van a requerir trabajos profundos. En estas vialidades, primeramente taparán los baches y en una segunda etapa levantarán el asfalto para sustituirlo por otro nuevo. Esta declaración la realizó el secretario en la inspección que efectuó en la avenida Ciervo de la Nación. Carla Yala, respuesta. En temas políticos, pide el PRD a Morena que cumpla y se disminuyan los sueldos de los diputados. La información con Alejandra Martínez. El presidente del Partido de la Revolución Democrática, Antonio Soto Sánchez, exigió a los diferentes representantes populares emanados de Movimiento de Regeneración Nacional que cumplan con su promesa y empiecen a trabajar en la disminución de su onerosa dieta salarial que supera los 186 mil pesos mensuales. En su tradicional rueda de prensa, líder del Sol Azteca y Michoacán se pronunció a favor de que la bancada morenista local trabaje en la construcción de un proyecto inmediato para disminuir 50% su dieta salarial y transparentar a plenitud los recursos que reciben ante la sociedad. Soto Sánchez precisó que a los sueldos de los legisladores también se suman otra serie de bonos que se otorgan y urgió a cambiar los ingresos de los representantes populares ya que consideró es ofensivo para un Estado y país sumergido en la pobreza. Celebró el arranque de la 74 legislatura y que unan fuerzas las diferentes bancadas de los partidos políticos y prioricen el interés popular al personal, ya que afirmó ninguna de las fracciones es mayoría, por lo que tendrán que trabajar por medio de consensos. Y miren temas de salud, el embarazo en adolescentes es el tercer problema de salud entre las niñas de 10 a 14 años. Jessica Aguirre con el detalle. El embarazo en adolescentes es el tercer problema de salud entre niñas de 10 a 14 años, por lo que la Secretaría de Salud realiza acciones para frenar este problema entre los jóvenes michoacanos. Esto lo informaron durante la inauguración de la Semana Nacional de Salud de la Adolescencia, bajo el lema ser adolescente es bueno, pero adolescente y sano es mejor, a desarrollarse del 17 al 21 de septiembre en el Laboratorio Estatal de Salud Pública. En ese sentido, Carlos Ramos Esquivel, subsecretario de Salud, indicó que se realiza un trabajo de manera permanente con adolescentes donde se busca prevenir enfermedades o algún problema como son los embarazos en menores, los cuales son prevenibles y se cuenta con la información adecuada sobre los métodos anticonceptivos, ya que refirió en lo que va del año se lleva a la muerte de una adolescente embarazada. Por su parte, Lázaro Cortés Rangel, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Nº 1 en Morelia, señaló que el 19% de los michoacanos son adolescentes, de ahí que están implementando acciones de concienciación para llegar a cero embarazos en menores de 15 años, así como el prevenir casos de enfermedades de transmisión sexual, ya que se tienen casos de jóvenes de 13 años que son portadores del VIH-Sida. Asimismo, indicó que otro problema de salud entre los jóvenes son las adicciones, donde han tenido casos de niños de 13 años que han quedado en el avión por el consumo de sustancias que dañan el sistema nervioso, generando un daño neurológico que los marca de por vida. Jessica Aguirre, respuesta... Bueno, y ya que hablamos de salud, déjeme decirle que las principales causas de muerte entre los jóvenes y adolescentes está el accidente vial, la violencia y el suicidio. La información es de Jessica Aguirre. El subsecretario de Salud, Carlos Ramos Esquivel, señaló que los accidentes viales, los hechos de violencia y los suicidios son las principales causas de muerte en jóvenes de Michoacán. En la entrevista puntualizó que se detiene el registro de 180 jóvenes muertos por hechos de accidentes viales en 2017, los cuales se mantienen durante este año, aunque no especificó la cantidad. Así también fueron cerca de 80 muertos por hechos de violencia y cerca de 34 por cáncer. De igual manera, indicó que se mantiene el porcentaje de suicidios en el estado con 35 casos anuales, a diferencia de la medida nacional que aumentó. Aunque la problemática es que siguen presentándose casos, primordialmente en ciudades urbanas como Morelia, Zamora, Zitácuaro y Uruapan. En ese sentido, dice énfasis en que los jóvenes no caigan en los llamados retos de redes sociales, que pueden provocar lesiones e incluso provocar la muerte por suicidios. Y recordó casos de suicidios en escuelas de Morelia que se llegaron a presentar. Por otra parte, puntualizó que otras de las causas de muertes de jóvenes son las enfermedades cardíacas que vienen manejando desde la infancia y se presentan mayormente en la etapa adolescente, provocando la muerte. Jessica Aguirre, respuesta. Y bueno, por otro lado, continuará el ayuntamiento de Morelia que preside Raúl Morón. Hoy anunció que continuará con la rehabilitación del río Chiquito, esta obra que inició Alfonso Martínez. La información con Carla Ayala. El secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento Capitalino, Sergio Adem Argueta, aseguró que seguirán con el proyecto de rescate del río Chiquito, donde la pasada administración comenzó la construcción del parque lineal. El quien fuera el encargado de la inspección de la obra en el Gobierno del Estado y ahora secretario de Obras Públicas del municipio de Morelia, aseguró que se enfocarán al saneamiento del río. El funcionario municipal informó que para la administración actual es más importante el saneamiento que el tema de la superficie, por eso continuarán con los proyectos que tengan que ver con ello. En el caso de la construcción del parque lineal, Adem Argueta comentó que no será tema prioritario, ya que primeramente se tiene que atacar la contaminación que existe en la zona, donde se descargan las aguas negras de gran parte de la ciudad. Carla Ayala, respuesta. Bueno, y ya que hablamos del municipio, déjeme decirle que el líder sindical del ayuntamiento Molina Basal dice que están en espera del resultado de dos auditorías que pidieron de la administración de Alfonso Martínez. El detalle con Carla Ayala. El líder del sindicato de empleados municipales administrativos y conexos de Morelia, Jorge Molina Basal, aseguró que están dos auditorías pendientes en la administración de Alfonso Martínez Alcázar que solicitó a nombre de los empleados. En entrevista, el líder sindical comentó que la primera revisión que solicitó fue el aumento del monto de la nómina de los trabajadores, ya que hubo crecimiento de recursos sin que existiera personal que lo avalara. La segunda tiene que ver con los cambios de categoría de mandos medios y superiores, así como la creación de un nuevo concepto denominado OCT2, los cuales fueron realizados de último momento para asegurarles el puesto a 600 personas de confianza del exalcalde independiente. Según el dirigente, con la llegada de Raúl Morón Orozco a la presidencia se regularizó el pago de nómina y prestaciones a los empleados municipales, quienes fueron afectados en las quincenas de julio y agosto, ya que hubo irregularidades en sus pagos. El secretario general del Sindicato Mayoritario del Ayuntamiento de Morelia le atribuyó el problema al cambio de facto que realizó Martínez Alcázar para darles las bases a personas que llegaron con él, sin que este movimiento fuera realizado bajo los protocolos de contratación que se requiere. De ahí que el actual presidente podrá echarlo abajo. Carla Yala, respuesta. Bueno, y de acuerdo con el Procurador General de Justicia del Estado, no hay ningún michoacano identificado entre los cadáveres encontrados en Veracruz. La información es de Tere de la Torre. De acuerdo al Procurador Estatal José Martín Godoy Castro, entre las víctimas localizadas recientemente en las fosas comunes de reciente hallazgo en Veracruz, no se han encontrado hasta el momento restos que pudieran pertenecer a personas desaparecidas de Michoacán. En entrevista el fin de semana pasado, el funcionario no especificó la cantidad de personas que la Procuraduría General de Justicia del Estado tiene registradas como desaparecidas. Ni tampoco supo la incidencia con que ocurren estos hechos, pero afirmó que la mayoría de estas son recuperadas en las siguientes 72 horas, si bien no detalló tampoco si las localizaciones corresponden a personas vivas o fallecidas. Pero sí señaló Godoy Castro que los sistemas de búsqueda de personas reportadas en desaparición en la entidad se encuentran interconectadas con las procuradurías de otros estados del país para así cotejar las muestras de ADN recolectado de los cadáveres. Es de recordar que en la zona oeste de Veracruz fue localizada la segunda fosa clandestina más grande en esa entidad al momento la semana pasada, donde se recuperaron restos humanos de por lo menos 166 individuos y ya hay 114 identificaciones personales, pero ninguno corresponde a algún michoacano. Teresa de la Torre, Respuesta. Le agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de Respuesta. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. Gracias. Gracias. Gracias.